¡Ay, Dios mío, bendito mi primo! Ese bailecito me despelucó. Bueno, si mi belleza los ofende, les ofrezco mil disculpas. Es que cómo olvidar aquel día que me llamaron que iba a ser parte del elenco. Ese día el más contento fue el vecino de la tienda, porque por fin le iba a pagar todo lo que le debía, mano. Ay, me acuerdo que ese día cuando me llamaron, yo estaba haciendo algo muy importante para mi vida. Estaba durmiendo. Ahí mismo yo llegué y le dije a mi mamá, ¡amá, me llamaron de caracol! Y ella me dijo, ¡ay, Dios mío, loco! ¡Ay! Dígame la verdad, ¿usted qué se robó? Yo le dije, no, mamá, es que voy a ser parte del elenco. Ella me dijo, ¡ay, ay, ay, ay! Eso es gracias a mí, porque usted a mí me debe la vida. Y al banco, esta y las que siguen. ¡Ja! Oiga, no, mano, ese día todo el mundo empezó a felicitarme. Incluso mi primo, el brapi Leonardo Rutia Carabalí. Eso llegó y me dijo, ¡ay, loco, mi familia! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay! O sea, que ya vas a ser parte del elenco, te felicito. Entonces, ¿ahora sí me puedes prestar los 100 mil pesos? Yo le dije, ¿y cuándo me los pagás? Y él me dijo, ¿cómo así? ¡Ja! ¿Es que querés que por 100 mil pesos me vuelva divino o qué? No, eso todo el mundo contento. La que empezó a mirarme con otros ojos fue mi esposa, la María Petunilda Carabalí Ararao Coró. Se compró unos lentes de contacto. No, y eso empezó por aquí, que ¡ay, que mi negro te amo! Que mi negro te quiero, que mi negro por aquí estaba súper enamorada. Una vez se descuidó y le revisé el celular, ningún mi negro. Éramos todo el grupo Nietzsche. Uy, no, yo le terminé, mano. Pero ahí empecé a leer muchos libros para capacitarme, para cambiar mi forma de hablar. Incluso una vez me encontré a mi primo, el José Villanel Guasá. Yo le dije, uy, te noto taciturno. Avivalente. Desdeñado. Circunspecto. ¿Necesitas algo o qué? Y él me dijo, uy, sí, mano. Un diccionario. Uy, no. Yo volví con mi esposa, la María Petunilda Carabalí Ararao Coró. No, eso nos fuimos por allá de paseo, a la playa. Ella me enterró en la arena. Yo la enterré a ella. Uy, mano, tengo que irme a desenterrar la mano. Uy, no, apenas me acordé. Chao. 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 Gracias por ver el video.